Para tener éxito en la entrevista, debes saber cómo comunicarme, no solamente las cosas que dices, sino cómo lo dices, tu tono de voz, el lenguaje corporal, lo que está de fondo, para que todos estos elementos influyen para que el reclutador tenga la impresión adecuada de quién eres tú y cuáles también son tus intenciones. No es lo mismo que digas que eres una persona motivada, comprometida y que también tengas un muy buen manejo de inteligencia emocional que a que lo demuestres. Y por eso el reclutador va a ser muy suspicaz analizando todos los detalles y allí es donde entra en juego la manera en cómo tú te vas a comunicar. Recuerda que no eres el único que está siendo evaluado. Hay otras personas que también están allí, que están compitiendo contigo y que tienen también iguales posibilidades de quedar. Por lo tanto, cualquier pequeño detalle, aunque no lo creas, tiene una gran influencia en que decidan seleccionarte a ti y no a otras personas. Ok, el primer punto está relacionado a la preparación para la entrevista. Para ello es importantísimo que estudies tanto a la empresa, a su cultura, a su política y también a su historia, como el perfil que ellos están buscando. Es decir, habilidades blandas y habilidades duras. El tener conocimiento de esto te va a ayudar a entender a ti qué es lo que están buscando, qué es lo que verdaderamente ellos necesitan. Y además también te va a ayudar a entender qué tipo de preguntas pudieran también hacerte y cómo responder. Por esta razón es importantísimo que hagas una autoevaluación para que identifiques cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades y conocimientos que son más relevantes o más alineados para la vacante a la cual tú vas a postular. Por último, practica con un amigo o algún conocido porque de nada vale que tengas todos estos conocimientos sobre qué es lo que necesita la empresa y cómo tú te vas a desempeñar si no lo has practicado porque se te van a olvidar. Vas a estar en un momento de alta tensión en la que se te puede olvidar prácticamente todo. Así que, importantísimo poder practicar. Bien, la segunda parte de este tema está relacionada a la entrevista. Y sobre esto voy a hablar en distintas secciones o distintos pasos. El primero de ellos está relacionado al lenguaje corporal. Es importantísimo que evalúes esto, sobre todo porque el lenguaje corporal impacta muchísimo la impresión que van a tener de hecho de ti. Ahora, sobre esto es importante que mantengas el contacto visual, no por muy poco tiempo porque demuestra inseguridad, ni por demasiado tiempo porque puede llegar a incomodar a la otra persona. Evalúa muy bien la manera en cómo te estás sentando. Trabaja también tu respiración porque eso te va a ayudar muchísimo a sentirte también relajado. Sobre el tema del lenguaje corporal lo voy a trabajar en un video aparte donde yo voy a trabajar todo lo relacionado al lenguaje corporal, que va desde hasta la posición de las manos, la manera en cómo tú te sientas y la proyección que va a dar a través de tu cuerpo. Importantísimo esto, lo voy a estar compartiendo en los próximos días. Ok, la segunda parte tiene que ver con el tono de voz. Es importantísimo de que no hables ni demasiado rápido, ni tampoco demasiado lento. Y si mantienes la calma, las cosas van a salir con mucha claridad, con un tono de voz promedio. Además de eso, tampoco hables ni demasiado, ni tampoco muy poco. Debes dar información necesaria sobre lo que el reclutador está buscando y por qué es importante de que te contraten a ti, no contraten a otras personas. Ahora, trata de evitar cualquier expresión informal y ser más profesional. Evidentemente no demasiado acortonado, que te muestres así, muy cuadrado, no te muestres de esa manera. Trata de mostrarte como tú eres, pero de una manera profesional, así que cuidado con esto. La tercera parte tiene que ver con la actitud. Y sobre esto es importante primero que te muestres seguro, más no demasiado confiado ni tampoco arrogante. Ahora, también tienes que ser amable, no solamente con el reclutador, sino que con las otras personas. Hay casos en los que te entrevistan junto con las otras personas con las que estás compitiendo. Tienes que intentar ser amable también, ser abierto a las preguntas o intervenciones que otras personas puedan también tener. Cuarto punto, qué decir. Sobre esto es importante que te centres en lo que se te pregunte, en el tema que es relevante. Además de eso, es importante en que si no cuentas con la experiencia necesaria, hablas sobre tus habilidades, hablas sobre tus conocimientos y la disposición que tienes para crecer dentro de la organización. Y además, sobre todo esto, haz preguntas sobre ese tema, sobre los planes de carrera, sobre las responsabilidades. Eso van a demostrar muchísimas cosas también de ti y de tu interés. Evita las connotaciones negativas. Importantísimo esto. Y también debes venderte a ti, debes vender tus competencias. Y por último, debes venderte a ti, debes vender tus competencias. Debes vender tu disposición, no tu necesidad. Constantemente te lo voy a decir. Bien, el siguiente punto tiene que ver con los exámenes. En el caso de que te pongan algunos, es importante que los vayas revisando con cuidado. Y si tienes alguna pregunta en particular o que no lo entiendas, consultalo con el reclutador. Pero en el caso que te sientas ya entendiendo qué tipo de pregunta es, que te sientas atascado en alguna pregunta en particular, saltale y focalízate en otros que te sea más fácil responder, ya que si duras demasiado tiempo en una en particular, te puedes sentir frustrado o atascado e inclusive indispuesto a continuar con las otras. Focalízate en responder las otras que te sea más fácil y después regresa con la que te quedó pendiente. Ten en cuenta los tiempos necesarios para completar los test para que no te pasen o que se te pase el tiempo encima. Así que bastante cuidado con esto. Bien, el siguiente punto tiene que ver con las preguntas. Si en el caso de que te hagan alguna pregunta en particular, primero trata de evitar más bien palabras rebuscadas. Tampoco tardes demasiado tiempo en responder, porque eso va a generar dudas con las respuestas a las que tú estás dando. Además, tampoco evadas las preguntas y tampoco utilices monosílabos. Es como que si yo te preguntara, mira Luis, hey, esto fue una de tus funciones, excelente. Y tú, sí, sí fue. No, o sea, no llegues hasta ese punto, sino que dices, bueno, mira, sí, esto fue mi función. Además, hice estas otras cosas y que además alcancé estos logros. Eso va a hablar muchas cosas de ti y va a dar una mejor impresión. En el caso de que te pregunten sobre ti, recuerda focalizarte en tus conocimientos, habilidades, estudios o experiencias relacionadas a la necesidad que tiene el empleador. No te niegues tampoco a responder ninguna pregunta menos que sea irrelevante. Y en el caso que sea así, puedes mantener, debes mantener la calma e indicarle al reclutador de que, mira, responder esta pregunta no determina mi idoneidad o no para una posición, para la posición. Es importante que tú le indiques esto. Recuerda que hay preguntas que son irrelevantes, pero el reclutador está evaluando la manera en como tú reaccionas frente a algunas preguntas que te puedan sacar de quicio. Este es un tema que ya yo he hablado en uno de mis anteriores videos. Espero que lo veas. Si no, entonces puedes darle clic a mi perfil y te vas a conseguir con dos videos. Uno de preguntas difíciles y otro de situaciones difíciles y cómo manejar. Ahí vas a profundizar sobre este tema. Bien, la última parte tiene que ver con qué es lo que vamos a hacer después de la entrevista. Primero que nada, es importante que seas agradecido. Agradezca al reclutador, pero con el objetivo de demostrar humildad. La humildad habla muchísimas puertas, no solamente en la entrevista, sino en cualquier lugar importantísimo. Además de esto, es importante de que siempre evalúes cómo hiciste en la entrevista. Anotes cuáles han sido tus puntos fuertes y también los aspectos que debes mejorar. Esto te va a ayudar muchísimo con cuando vuelvas a ir a una entrevista. Porque, por ejemplo, puedes darte cuenta de que te mostraste muy nervioso. Y después de eso, ir trabajando sobre ese nerviosismo para ir sintiéndote más seguro. Recuerda de que no eres la única persona que está siendo evaluada. Al igual que tú, también hay otras personas que también tienen las mismas oportunidades. Y si no quedaste en esta oportunidad, bueno, hay que intentarla en la siguiente. Por último, es importante de que hagas un adecuado seguimiento a cada postulación que tú tengas. Y sobre esto es importante que sepas de que el más interesado aquí, aunque no lo creas, de que el proceso termine y ya la persona comienza a trabajar es el reclutador. Porque esta persona tiene a muchas personas o muchos procesos también abiertos y responsabilidades que cumplir. Pero hay muchas cosas que dependen no solamente de él, sino del gerente, de su cliente, de la persona que tiene que tomar la decisión final. Y no necesariamente te va a decir de que has quedado o no has quedado. Hay cosas que no necesariamente él te va a decir. Por lo tanto, mantente muy atento de la manera en que se contacte contigo. Pero no tomes decisiones apresuradas. Si tienes dos procesos ahí abiertos, y he visto casos en verdad, si tienes dos procesos ahí abiertos, una persona que te indica comenzamos mañana y otra persona que te pide tiempo, vas a tener que tomar la decisión de tomar el que te da la opción más segura. Porque he visto casos en los que una persona espera al otro y al final le indica que no o nunca le responden y se queda sin ninguna de las dos opciones. Así que bastante cuidado con esto. Ah, y con relación al tiempo, es importante de que te esperes una semana para contratar al reclutador. Y luego de eso, bueno, el pero es al menos dos semanas. Pero nuevamente, muy atento a la manera en que el reclutador se comunica contigo para tomar mejores decisiones. Bien, muchísimas gracias por ver este video. Y si te ha gustado, por favor, compártelo y también suscríbete a mi canal porque voy a estar compartiendo informaciones bien interesantes. El tema de la entrevista da inclusive hasta para más porque me toca todavía desarrollar el tema de cómo se maneja el lenguaje corporal en la entrevista. Así que entonces dale clic en mi perfil y vas a ver mi próxima publicación. Te voy a notificar si te suscribes y le das también a la campanita. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.